Hola muy bien muchachos, saludándolos nuevamente en nuestro canal, seguimos con Mario acá, ya lleva, ¿cuántos días lleva hoy Mario? Cuatro. Cuatro días. Ok, ya lleva cuatro días Mario, queremos enfrentar el siguiente reto, un Samsung A10, A105, que llega porque no enciende, bueno, tiene obvias razones por qué no enciende, acá atrás dice que procesador, que tiene un corto y ya viene con un amplificador en una cinta, entonces, por esas razones no enciende, ya estuvimos echando una miradita y tiene mucho estaño brotado cuando yo lo estuve revisando, pero ahorita lo vamos a enfrentar, vamos a destapar, vamos a revisar todo, y tengo un reto con esto, de nada sirve solucionarlo, bueno, de nada sirve no, es importante, pero en mi nivel de exigencia, yo el reto que quiero es tomar la información del usuario de esta web que está dañada, para ver si la podemos ver en el otro dispositivo cuando encienda, vamos a enfrentar el video, vamos a ver si sí funciona, si no funciona, por qué no funciona o por qué sí funcionó, qué pasos hicimos, y entonces aquí hay algo que aclarar, ¿qué procesador es este? Este es un equipo de Exynos. Exynos, y entonces vamos a enfrentar a ver qué hacemos. Así es. Saludos a Mario, que no le dejes saludar a la gente. Listo. Ok muchachos, este es el dispositivo que vamos a intentar hacer un trasplante, ¿qué tenemos? Tenemos una uva, la cual ha sido muy trabajada, pues vemos que ya no tiene el amplificador de radiofrecuencia, aparte de eso no tiene el circuito que controla los voltajes para la imagen, aparte de eso, de tanto calor que dieron, todo el sector alrededor del CPU tiene brotado estaño, cerca de los condensadores y por debajo, entonces va a ser una lucha con este dispositivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer data recovery, queremos que el dispositivo encienda en otro teléfono, aunque no funcione la radiofrecuencia, puedan acceder al multimedia. Ahora, tenemos un donante, tenemos a alguien que va a prestar todo a su board para recibir lo que éste le va a entregar, pero como ustedes están viendo, en este caso tenemos estas características, tenemos que es un binario, binario 3, bueno, acá está binario 3, y tenemos que en este caso la KG Stay está en pre-normal, ¿qué es lo que queremos hacer? Este es un experimento que vamos a hacer, ¿qué estamos pensando? Hoy nos queremos adelantar, no sabemos todavía que binario tiene el dispositivo que nos va a entregar su memoria, como sabemos que este es binario 3, vamos a tratar de dejarlo en el último binario, vamos a adelantarnos en caso tal de que nos funcione, cuando el dispositivo encienda no vaya a tener un conflicto de binarios, al menos tener el binario superior para que el CPU quede actualizado a este binario, entonces vamos a comenzar cómo nos va. Bueno compañeros, acá tenemos un Samsung Galaxy A10 A105M, aquí tenemos la memoria MMC, aquí tenemos su punto de guía, todo lo que es esta parte, es lo que competen las líneas de la memoria MMC, las líneas principales, entonces esta es la memoria que vamos a utilizar para el trasplante, vamos a proceder a bajarla. Igualmente la misma técnica que usa nuestro compañero Carlos, aquí nuestro termómetro va a ser el condensador o capacitor que vamos a tener en este lado, vemos que este ha sido un equipo que ya fue trabajado, no tiene resina por ninguna parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo lo hago, pero para el video no, porque que no le baja, que le eche, que le quita, me apena. Resumen a esta hora muchachos, ya hemos bajado la memoria, la tenemos en el socket de la Isillita Plus, ya la hemos leído y hemos visto que tiene Android 10 binario 5, o sea que tiene el último binario correspondiente para este modelo. Ahora ya sabemos que este es binario 3, que vamos a pasar el software y vamos a dejar este idéntico a este con binario 5 y vamos a ver si nos va bien. El sistema operativo Android 10 binario 5 ya quedó el dispositivo que va a recibir a esta memoria en binario 5, igual como la memoria donde sacamos este, bueno, al dispositivo al que le sacamos esa memoria. Bueno, muy sencillo, pues eso todos lo saben, con Odin pues lo actualizamos al binario donde leímos la memoria. Bien, ahí vemos que binario 5 y binario 5 le pasamos su software. Bien, ahí vemos que el sistema operativo es un sistema operativo que va a ser un sistema operativo que va a ser un sistema operativo que va a ser un sistema operativo. que va a ser un sistema operativo 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 que va a ser un tenemos todo con esta gravedad todo eso es lo de la medicina voltajes, tierra con esta gravedad no se lo hará se trata de la patina poco detrás es una patina para que las tres este va a ser esto puede ser son los primeros la patina es la patina No, 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 no. Gracias. 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 Acabamos de montar la memoria, vamos a ver si enciende el equipo. Hay que conectar la batería, ¿no? Jajaja. Muy importante. Sin batería no enciende. Cosa más básica. Cosa más básica. Sí. Listo. Está encendiendo. Por lo menos ya lo tenemos encendido, ¿cierto? Sí. Ahora hay que ver si pasa. O sea, ya aquí tenemos una ganancia. Está encendiendo. O sea, que es fundamental tomar en cuenta el tema luminario. Aquí ya se quedó en el logo, creo. Sí, ya es para que hubiese hecho el paso. Sí, ahí ya se quedó en la primera etapa. Bueno, entonces vamos a pasar también nosotros a la segunda etapa. Sí. Ahorita lo que queríamos hacer era tal cual como pasamos la memoria, ver si encendía. Ya vemos que sí enciende. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle el respaldo en la FS, la de seguridad, para ver si esto es lo que nos está dejando que el CPU en el segundo... Segundo... Es normal que en algunos casos por FS no pase del primer logo y segundo logo que con el gasano. Ok. Y vamos así todavía. Hemos conectado por ISP a la BOAR que queremos encender porque no queremos dar más calor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La FS de esta memoria la estamos pasando a la FS de esta otra memoria. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque el CPU que quedó acá quedó ligado con una información de seguridad que tenía esta memoria. Por tal motivo no estamos alterando ninguna de las otras particiones y no solamente FS para ver qué resultado nos da. Aquí lo tenemos. Hemos pasado la FS que teníamos de respaldo y hemos tenido que jugar con algunas configuraciones acá para que hubiera resultado. Si no, nos daba algunos errores de escritura. Bien, muchachos. Esto terminó de la siguiente manera. Dispositivo encendido. Dispositivo al cual le sacamos su memoria. Había sido muy trabajado. Tenía estaño brotando por todos lados. Tenemos la memoria que estaba en esta otra OAR. Ahora, este, aquí es un claro ejemplo. Más de tener la OAR buena y solo cambiarla era practicar hasta dónde podemos llegar y conocer la encriptación que hay detrás de todo. ¿Qué hicimos? Cuando colocamos, no pasamos la FS, la seguridad de radiofrecuencia y todo lo que tiene que ver con los parámetros de configuración de seguridad en cuanto a esto de las redes. Entonces, el dispositivo solo encendió hasta el logo. Y de ahí se reiniciaba como al minuto. En este caso, en este dispositivo se reiniciaba como al minuto, como a los 50 segundos. Cuando colocamos la carpeta o la partición de FS, entonces el dispositivo de una ya pasó, pero inmediatamente entró a recobre y nos da este aviso. Eso nos dice pues que la parte de user data, pues que hay que resetearla y que el dispositivo pues no va a encender hasta que no hagamos eso. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una regla para SINOS y para muchos dispositivos donde el RPMV está pues, en este caso, el CPU intenta acceder a él, pero no concuerda porque el CPU sigue siendo el de otro modelo. Por ejemplo, la memoria sí le configuramos varios factores, pero user data, cuando el CPU enciende y quiere acceder a user data, RPMV le dice que no, que aquí no está la llave compartida para poder acceder a ello. Por tal motivo, entonces tenemos aquí a un dispositivo que ya logramos encender para el cliente, pero que sus datos no los vamos a poder recuperar en este caso con nuestras herramientas por ninguna circunstancia. Aquí estamos haciendo el segundo intento encendido, porque en el primero aparece tal cual como les estoy mostrando ahí en pantalla. Nos dio un primer aviso de que user data pues no podía acceder a ese sector. Y acá vemos que ya entró a modo recovery, nos da también acá un error de user data, pero entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Como esto es un CPU, es SINOS, entonces, ¿qué es lo que hace el CPU? Cuando enciende, el CPU quiere ir a buscar a user data. ¿Dónde la tiene que ir a buscar? La tiene que buscar en la MC, pero en este caso hay alguien en el medio que dice, Oiga, primero me tienen que entregar la llave a mí, que es el área de RPMV. Entonces, cuando el CPU pide acceso a user data, RPMV lo que hace es comprobar la key, la llave que tiene el CPU. Y le dice, oiga, esta llave no concuerda con la que tenemos acá registrada que abre la información en esta memoria. ¿Por qué lo hace? Pues por obvias razones. Eso es escalamiento de seguridad a medida que ha pasado los años en el sistema operativo. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, acá encriptaron la información que un usuario común, como en este caso somos nosotros, y con las herramientas que tenemos que también siguen siendo comunes, aunque cuesten algo más que un software libre, sigue siendo algo en un nivel muy básico, ya acá necesitaríamos otras herramientas y licencias de programas muy costosos. Entonces, esa llave que comparten, CPU y MMC, que valida RPMV, está encriptada y por tal motivo no nos va a dar paso. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí ya tenemos, con los pasos que mostramos, a un dispositivo encendiendo, que queríamos jugar, jugamos con muchas cositas, a ver si podíamos de alguna manera aprender algo. Todos estamos aprendiendo acá. Ahora lo que yo tengo que hacer es simplemente darle... Aquí como no le tenemos la carcasa, entonces, vamos a hacer el primer... El primero wipe, y luego entonces le damos aquí a confirmar a esto. Le damos aquí abajo. Y entonces empezamos a esperar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí lo que estamos haciendo es, en cierto caso, reseteando para que ya no encuentre información en UserData. Al no encontrar ninguna información, pues, ¿qué seguridad hay que pasar? Ninguna seguridad. Si no hay nada ahí, ¿qué se van a poder robar donde no hay nada? Entonces, le permite al CPU poder acceder a UserData. Y también ahora lo que vamos a hacer es eliminar el caché. Ok. Ahora, con estos dos procedimientos, debería de no haber ninguna seguridad por la cual tener que desbloquear o permitir algún acceso, fuera de lo normal, que es simplemente dejarlo encender. Vamos a ver. ¿Qué piensan? Teclar, sí. ¿Qué piensan? Teclar, sí. ¡Gracias! Bueno muchachos, aquí tenemos ya el equipo encendiendo perfectamente Vamos a terminar de configurarlo ¡Gracias! Listo, aquí ya terminó de iniciar el equipo Ahora vamos a revisar si fue un éxito o no en cuanto a lo que se refiere a la radio de frecuencia Vamos a verificar, no podemos mostrar el número de serie por obvias razones Pero si podemos verificar el estado Está el status ok O sea que podemos resumir de que el procedimiento fue exitoso Hasta el punto de que se hizo el trasplante, reemplazo la sustitución de memoria De forma exitosa Ahora, el compañero Carlos ya se pudo quitar la duda referente a lo de hacer un swap para hacer una recuperación de información En un equipo Samsung, o mejor dicho un equipo Android Vemos que aunque el procedimiento salga correctamente Y el equipo inicie y encienda La llave de interactuación que está en el área del RPM va a ser diferente entre lo que es CPU y memoria Y el CPU no va a ser capaz de poder acceder a esta información y el equipo no va a poder iniciar Una vez ya habiendo dejado en limpio lo que son esas particiones Y usar dat y caché Vemos que el equipo quedó funcionando perfectamente Te voy a aclarar también ahí que cuando el cliente lo encienda Verifique si su email corresponde al de su tapa A pesar de que es otra board Pues le van a coincidir el serial de su email con el serial que tenía en su board Listo muchachos Ok, muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!